Bueno, amis, ya estoy en Tucumán. El bardo que fue a armar esta bicicleta, apurando toda la gente del tren. Estoy esperando a mi amigo Ángel de mi elección de vida, una bandaza, escúchenla de pasos. Vamos a ir a comer algo, creo, a descargar esta máquina. Voy a estar viajando de Tucumán a Ushuaia en bici y me la mantengo con lo que se vende de la serie, así que espero eso aguante. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 demoré como 40 minutos en juntar la carpa, todas las cosas que tenía armar la bici, salí de ahí paré de una gente hermosísima, me recibió con mate cocido y pan no, no, demasiado fue demasiado, terrible mañana paró hace un ratito de llover son como las 3 de la tarde más o menos y estoy subiendo este cerro interminable como a 5 kilómetros por hora, va todo en subida terrible, terrible que hermosa la vida así se ve estoy llegando arriba del cerro, no sé ni si estoy en la mitad pero voy ahí, a ver ahí arriba de todo en esa partecita zarpado el agua de la gruta amigos esta noche cocino con esto gracias virgencita en el medio de una nube no saben el aire que se respira acá no se ve absolutamente nada ni para arriba ni para abajo bueno estoy casi estoy siempre casi en la cima del cerro que onda, no llego nunca le voy a ir como a 2 por hora vamos nomás vamos miren lo que es esto amigos agua de la montaña y frutillas y frutillas increíble me llevo algunas de postre hoy que hermoso bueno amigos encontré este lugar es un puesto de policía abandonado en los años 80 acá se mató un montonazo de gente por lo que me contaron esta es la única habitación con techo así que me la preparé esta noche nos quedamos acá chau chau